Si te gusta bailar, llegaste al canal ideal. Bienvenida a Belly Dance Project. Hola bailarinas, estoy muy feliz por ya comenzar este proyecto que ya tenía planeando desde hace muchísimo tiempo y ya por fin ya está aquí. Te voy a explicar un poquito. En este canal te voy a compartir todo lo que he aprendido en mis años como bailarina. Desde teoría de la danza, ritmología árabe, técnica, coreografías y muchísimo más. Así que espero tenerte aquí todos los viernes. Suscríbete al canal y presiona la campanita para no perderte ningún video. Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría ver, en qué tema tienes duda, todo lo que quieras que aparezca en estos videos. Déjalo abajo. Te dejo mis redes sociales. Yo soy Mariana Rubí y te invito a que bailes conmigo.